Buenos días, son las 2 de la mañana, ¿no? Estoy preparando para ir al aeropuerto esta vez, a ver si esta vez tenemos éxito con el viaje para Grecia. Hirviendo el agua para hacer una manzanilla y un rico cafecito que acaba de hervir. Ahora a las 3 de la mañana vienen a buscarnos el taxi para llevarnos al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. Para agarrar el vuelo para Grecia Santorini. Este es el tercer intento. Post-Covid. Ya tenemos todo. Pruebas, papeles, PLF. Absolutamente todo, 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 todo. Ya cuando lleguemos al aeropuerto veremos. Y ahora sí, bueno, ya llegó el taxi a buscarnos para llevarnos al aeropuerto Ben Gurion. 40 minutos, 40, 45 minutos de viaje desde la ciudad de Netanyahu hasta el aeropuerto Ben Gurion de la ciudad de Tel Aviv. Ahora, si no me equivoco, vamos a tener que hacernos otra prueba más de Corona. Sí, otro PCR. Y aquí estamos en el terminal 3 del aeropuerto Ben Gurion, entrada 32. Muy bonito aeropuerto. No hay tanta gente como yo pensaba que iba a haber hasta ahora. Pero, ahora, ahora hay que buscar quienes nos hagan la prueba de Corona, otro PCR. Porque nos hicimos uno con 72 horas, pero cuando hicimos el check-in aparecía que teníamos que hacer nosotros con 48 horas. Y los resultados los dan en 4 horas y el vuelo sale en 4 horas 50, algo así. Aquí está la pizarra de los vuelos. Vamos a buscar el que va para Santorini. Bafo, Zuchipres, Estambul, Budapé, Budapé, Nueva York, Niebu, Viena, Antalya, Cracovia. París, Roma. Me lo cambiaron. Aquí está. Bueno. Santorini, salió a las 7 y 55 de la mañana. Y ahorita son las... Y ahorita son las 3 y 46. Verán 4 horas para que salga el vuelo. Ya que tienen publicidades de los vuelos directos para Dubái. Y para Morruecos. Ya que Israel tiene las relaciones abiertas con ambos países. Esta es una vista general del Terminal 3 del aeropuerto Ben Gurion. Muy bonito. Muy bonito, pequeño. Bien bonito. Siempre es bueno conocer los baños. A ver qué tan limpios están. A ver, hombres. Hola. Está limpiecito. Chiquito. Qué curioso. Estaba buscando la manilla para lavarme las manos. Y resulta que tiene estos símbolos acá en el espejo. Agua. Jabón. Agua de nuevo. Aire. Y si quieres dejarte con papel. Me dio mal. Ahí está. Excelente. No hay que tocar nada. Ya pasamos la primera parte de chequeo de equipaje. Y luego estamos esperando que abran el counter de Ryanair para poder hacer el check-in y pasar. Y verificar todo y que estén en orden todo lo de las pruebas de COVID y todo eso. Somos los segundos en la fila. Y en estos aparatos que tiene la aerolínea del AL, la línea insignia de acá de Israel. Aquí es donde vas a probar la medida del equipaje. Si no cabe aquí, tienes que mandarlo al depósito del avión. Ahí están las dimensiones máximas. Ahora cuando vamos a hacer el check-in nos van a pedir, aparte de la hoja impresa, nos van a pedir la hoja impresa de las pruebas de coronavirus. Hasta esta hora que son las 4 y 10 de la mañana en este vuelo, en la cola vemos 4 personas. Bueno, resulta que yo cuando registré para comprar el vuelo, el boleto, por costumbre, como latino, como venezolano, yo no sé si en el resto del mundo se hace, pero utilizamos los dos apellidos, los nombres y dos apellidos. Y yo puse mi apellido, el apellido de mi madre y resulta que en mi pasaporte israelí solamente está en mi primer apellido. Y ya nos habían frenado para poder salir, otra vez, no puede ser, ya, no, tercera vez, es demasiado. Pero nada, ya nos dijeron que para la próxima tenía que ser solamente con un solo apellido. Felizmente, porque en todo, en mi cédula de aquí, en la licencia de conducir de aquí, todo me aparece con un solo apellido. Pero bueno, ya pasamos, la primera parte. Muy bien, ya pasamos el chequeo de equipaje de mano, ahora vamos a pasar a la otra área colocando el pasaporte y hacer un reconocimiento facial. Y pasamos, por fin pasamos. O sea que la tercera es la vencida y así se va a llamar este capítulo de este programa. La tercera es la vencida de la VIP Santorini. Y ahí estamos viendo la luz al final del túnel. Ahora, después de hacer el check-in por internet, salía que teníamos que traer una prueba de 72 horas de corona PCR y una de 48 horas, que es la que hacen por lo general aquí en el aeropuerto. Pero no hizo falta el de 48 horas, solamente con el de 72 ya suficiente. Y sí, señores, llegando al Duty Free por fin. Y ahí dice, finalmente Duty, Soft Soft Duty, finalmente Duty Free. Y como todavía quedan tres horas para que salga el vuelo y por supuesto, como siempre, tengo hambre, así que voy a comer algo. Esto es lo que venden de comida de desayuno. Pizzas, croissant relleno, sándwiches, sándwiches veganos. Pizzas, pan tunecino con queso gouda, integral, más de panadería, sándwich con tortilla y pan con salmón ahumado y crema de queso. Y aquí, ahí están, lo ven, ven, más dulce, más dulcería, dulcería. Donut, esto es de hojaldre, con palitos de hojaldre con queso. Estas, burecas con queso, más burecas de otra forma, croissant, roles de canela y croissant, croissant con almendras y roles de canela. Y más croissant y otro relleno de queso danés. Ya están viendo los precios, más tarde les pongo los precios en dólares. Ya por fin anuncia mi vuelo, Santorini, en la puerta CE2. Y estoy aquí al lado de la letra D, así que tiene que ser para allá. Ok, mi vuelo sale por las puertas con la letra C, CE2. Caminando al pasillo de los acusados. Aquí en las tiendas del Duty Free puedes comprar postales con las caras y personajes. Está David Ben Gurion por el cual nombraron el aeropuerto de cuando fue primer ministro. Golda Meijer también fue primer ministro, Isaac Rabin. El primer ministro. Bastantes artículos bonitos, religiosos, tanto de la religión judía como de la católica, la cristiana. El primer ministro. El primer ministro. Mira, tú deberías comprar una de cuatro de dos. Cuadros de la última cena. Cuadritos. Unas copas. Tienen hasta un nacimiento. Vencedores. Jarras con fotografías de Israel. Esta es la ciudad donde vivo, Netanyahu. Tienen de Nazaret, Bethlehem, que es Belén, Masada. Te la vi, te la vi, te la vi. Y hasta que por fin. Ya se hizo de día y ya nos están llamando para abordar el avión. Santorini. Correos. Patricio, Policía. Capítulo 2, Asiento, 6, 8. Un, dos, tres, cuatro. Este avión si tiene pegado atrás en el respaldar del asiento delante Las instrucciones para las emergencias Salvavidas, oxígeno, todo Posiciones que ponerse, puertas de emergencia Los aviones son bastante viejos Tienes semisalito Ciudadiana, Miami, Zubyta, Togedera, Wysamasa, Debronc, Rafael Enna, Mida, Alicca, Dabac El be taken great care of you on this today's flight Our flight time will be approximately 1 hour and 85 minutes But before the departure may now have everyone's complete attention While cabin crew are pointing somewhere safe in distance On board is plane 737-800, thank you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya aterrizamos, ya nos preparamos para salir del avión, la isla de Santorini, están abriendo las puertas del avión. Gracias. 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 A ver. Cuéntenme amigos. ¿Dónde creen ustedes que puede estar nuestra maleta? Coméntalo aquí abajo. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la maleta? Coméntalo aquí abajo. ¿Dónde está la maleta? Coméntalo aquí abajo. ¿Esto no es? No. Ah, no, esto no es. ¿Y entonces? ¿Pero no? Tampoco es. ¿Cuántas personas venían en el avión? Muy bien, y mi maleta no aparece. Y no he visto que estén sacando más maletas. Y bueno, oficialmente sí, desapareció el equipaje. Estamos solos en el aeropuerto. Estamos haciendo el reclamo, llenando unas formas ahí. Bueno, y nos iremos al hotel a dejar el morral y después al salir. Sí, sí, también.